No solo de medios, hay mucha gente, alguien le ha tirado pétalos. Hay flores arriba del techo del auto. Son dos autos que avanzan a paso de hombre, rodeado por muchísima gente. Hay un grupo de policías que intenta poner en orden, va a ser muy difícil. Han llegado muchos policías aquí que rodean el auto. Están tratando de ordenar para que se abra la puerta y baje Miley. Miley está en el primer auto. Este es el auto que rodea a la policía. La gente cantando La Casta tiene miedo. Ahí se abrió la puerta, a ver. Aquí bajó otra persona. Es un descontrol esto, todo muy mal organizado. No, y además sea el candidato que sea. Se siente, se siente Miley Presidente. Están cantando. Sea el candidato que sea, es riesgoso, ¿no? A ver, hicieron. Creo que lo perdimos a Darío. Ahí la policía que está tratando de abrir una especie de círculo, Silvia. Silvia, de darle un poco de oxígeno al lugar donde está el auto, ¿no? Alan Ferraro. Sí, Mario, bueno. Se está armando una suerte de cordón alrededor del auto, de color negro. Él está del lado de la acompañante. Recién a intentar en esa periódica, ¿no? Debe que fue muy disfrutosa. Ahí los agentes están armando el cordón y van, ¿no? Para dejar una suerte de pasillo que le rodee el auto, baje caminando y entonces ingrese a la universidad para votar. Una vez que vote, estaba previsto que dé declaraciones, pero realmente es mucha la gente. Veremos si eventualmente esto se puede terminar completando. Están trabajando tanto de la policía de la ciudad, los agentes del DOCAD, también agentes de calle y por otra parte también el equipo de custodia del candidato que lo acompaña y lo viene acompañando en realidad a lo largo de la campaña. Estoy pegado al auto. Estamos viendo las comunicaciones que se van dando, tratando de ordenarlo, pero evidentemente la cantidad de efectivos queda corta. para armar un cordón que llegue hasta la escalera de acceso. Por ende, lo que tienen que hacer seguramente es rodearlo tipo cápsula y ahí moverlo. Veremos a ver si ahí se puede bajar del auto. Por el momento eso no parece viable. Veremos si hay un refuerzo eventual de efectivos. Pero hablamos de más de 100 personas que se hicieron presentes de temprano para, bueno, aguardar la llegada de su líder. Sí, volvemos con Darío. Sí, Darío, que recién veíamos una imagen. Quedó apretujado como en un sándwich ahí entre la gente y el auto. Está sobreviviendo en este momento. Darío, contanos. ¡Darío, contanos! ¡Darío, contanos! ¡Darío, contanos! ¡Darío, contanos! ¡Darío, contanos! ¡Ahí va CFín! ¡Miley acompañado por el jefe! Así llama él a su hermana, que lo estaba esperando. Con mucho cuidado, casi que no puede ver hacia abajo, aunque lo intenta para no tropezarse. El margen que tiene el movimiento es muy muy corto entre la gente y los policías que lo rodean. Y esta es una de las razones, Silvia, Adrián, por las que se tomó la decisión de que las cámaras solo estuvieran y no el resto de los cronistas en el lugar de votación, sino que pudiera votar y después hablar con los medios en otro lugar que no fuera adentro de la UTN, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, público, está posibilitado de entrar. A lo mejor hay más militantes que van a entorpecer el voto de Milay adentro que media y que medios. Un tumulto en el barrio porteño de Almagro. Muchísima gente. A los periodistas, sumale a gente que además está con su celular, ¿no? Que no se quiere perder este momento. Javier Milay, que no pudo llegar hasta la esquina y caminar. ¿Cómo va a salir, Adrián? Claro, el tema es además cómo va a salir. Este escalinata, muy largo el proyecto, no se previó con unas vallas, con alguna contención un poco más física, porque además es como... ¡Vivir! 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 En el medio de... yo estoy muy saludo. A ver qué siente Darío Lopreite que está ahí en medio del tumulto. Darío. Por más que le tiramos una soga, Darío no se puede agarrar de esa soga. Y esta es la parte de adentro, Silvia. Sí. Las cámaras dispuestas para tomar el momento. Que Milay... Que invita su voto. Y después la promesa de hablar con la prensa Gonzalo. Bueno, rápidamente llegó a la mesa, no tiene espera. Eso es una ventaja. Bueno, la hizo bien rápido porque ya estaba todo dispuesto de esta manera. Así que... Doce y cincuenta y cuatro. El momento de votación de otro de los cinco candidatos presidenciales, Javier Milay. Queda todavía el momento de... Que mete su voto en la urna y la charla con los periodistas. Y después vendrá el tiempo de Patricia Bullrich, ¿no? Y salir de ahí. Salir de ahí. Bueno, recibió muchas manifestaciones de afecto por el día de su cumpleaños. Le cantaron. Lo felicitaron. Fue... Lo que predominó en el saludo, ¿no? De la gente con Milay. Además de algunos víctores de fuerza y demás. Mientras se preparan nuestros compañeros, Sergio Lapegüe, que salió del galpón y se mete en el estudio. No para. Anoche tuvo programa. Y Roxy, también. Y Roxy Vázquez. Con todos los tempraneros. Que dejó al baby, Ro, este... Ro, y tiene doble... ¿La votaron, chicos? ¿La votaron? La votaron. Sí, son muy ciudadanos. Son ciudadanos ejemplares y conductores ejemplares. No, pero claro, además para dejarlos, ¿no? A última hora de la tarde era medio correr. Bueno, ahora este compás de espera de unos minutitos nada más. Se supone que no va a durar mucho en el cuarto oscuro Javier Milay. Así que... Mirá si sale y dice no hay boleta. No. Hablando de la... Comuníquese con el... Bueno, él tiene una línea, ¿no? Lo contaba Adrián Ventura. Que hay un sitio para denunciar. Ahí está, ahí está votando. Está votando. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, funciona. Ya, chico, le voy a presionar antes. Hay una sonrisa. Estamos, dice... Esto se corta, sí. Estamos todos, dice Javier Milay, de tal manera de garantizar la foto y la imagen, como ocurre con todos los que han votado en las últimas horas. Sí, Diana, me copiás. Sí, Diana, me copiás. Ese es Darío Lopreide, que está pidiendo pistas. Pero claro, es muy complicado trabajar. Así que los entendemos a Alan Ferrara. A ver si los rescatamos. Darío, te escuchamos. Sí, bueno, aquí estamos, Silvia. Les voy a pedir que me saquen la vuelta. Bueno, ustedes han visto lo que fue. Hacía mucho tiempo que no vivíamos una situación tan, pero tan convulsionada con un dirigente político, ¿no? La ciudad de Milay, ustedes la vieron, fue realmente absolutamente descontrolada. La gente que iba encima de Milay para saludarlo y la presencia policial que trataba de alejarlo a Milay. Bueno, esa escalinata, esos 20, 30 metros, fueron a paso de hombre con Milay diciéndome, vino mucha gente a mi cumpleaños. No sé si alcanzaron a escucharlo, pero con buena onda, ¿no? No, mientras estaba apretujado por la policía y por la gente que lo acompañaba, Milay se lo veía de buen ánimo, tratando de subir esos 10 escalones, más o menos, que hay, hasta llegar ahí al lugar de votación, a la mesa 2228. Todavía el clima aquí sigue, así, de cancha de fútbol, con la gente cantando por Milay. Así. ¡Nachos! Nacho Ahí lo vemos a Darío Lopreite Que está peleando entre la tecnología Y acomodarse en un lugar Agarrate Catalina ahora Nada más peligroso y difícil Para poder hablar A menos que lo haga antes de ingresar al auto Sí, pero va a ser Un concreto para muchos medios Porque no está ahí, está la hermana La hermana de Javier Miley como escolta Acompañándolo Aparentemente no Javier, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo estás? Muchachos Para que la gente sepa Este es el lugar Donde tenía previsto Miley hablar con los periodistas El tema es ¿Qué decisión va a tomar la gente Que hace prensa? Si van a mantener la decisión O tal vez reubicar En otro momento y en otro lugar, ¿no? Se va acercando Se va acercando por lo menos allí Donde está La mayoría de los medios Ahí está Darío intentando Está, porque muchos han quedado ahí Faltan segunditos nada más Para la una de la tarde Habla Miley Se quedan con Está intentando Tiene unos pocos micrófonos Y celulares Pero No, no, está esperando A Roxy Vázquez Y a Sergio Lapegui Sí, sí, sí Están esperando Ya llegaron Hola ¿Ya puede empezar a hablar Miley? Hola Feliz cumple Mario Gracias Feliz cumple Y feliz cumple a Miley Gracias Silvia Gracias Mario Como siempre Excelente transmisión Estamos desde temprano Siguiendo Todo lo que está pasando En esta jornada histórica Sin dudas que sí La gente vota Se expresa Y vamos a escuchar a Miley A ver qué dice Está intentando hablar Hay una tremenda cantidad De periodistas Del mundo Coreanos Peruanos Chinos Colombianos De todo el mundo Y que no tienen posibilidades De entrar al Búnker Ahí habla A ver Ahí está Miley De otro De otro No tienen posibilidades De todos los micrófonos Que no conocemos Claro Hicieron el pedido Para entrar al búnker Y hay tantos periodistas Que van al búnker De Miley Que no pueden entrar A ver Darío Lo preste si lo puedes escuchar No repetí nada No repetí nada ¿Vas a festejar el cumpleaños hoy? ¿Vas a festejar el cumpleaños hoy? ¡Vamos! Bueno, sí Que lo lógico Es que lo festeje ¿Qué bien? Le damos la red Le damos la firme Javier Una reflexión Con respecto a lo que está pasando En Israel Por favor Básicamente Condeno Enérgicamente El terrorismo De Jamás Mi solidaridad Con el pueblo De Israel Y mi apoyo Total y absoluto Al uso De la legítima defensa Por parte del pueblo De Israel El animal El animal El animal ¿Te preocupa la gobernabilidad? ¿El auto? El auto ¿Se preocupa la gobernabilidad? Para nada Estamos en condiciones De hacer el mejor gobierno En la historia No es algo que yo voy a mantener Ya, afuera Gustavo López Escuchándote en radio En la red En vivo Hola Gustavo Te mando un abrazo grande No podemos dar nota Porque hay mucha gente Mucha de la presión Perdón Gustavo Otro día hablamos Un deseo para hoy Javier Un deseo para hoy Ahí estamos Que lo queremos Y poner de pie a la Argentina Ahí está la palabra De Darío López Ahí lo veíamos justo El deseo de Milley Bueno, acá está subiendo Sí, Darío Milley Cuidado, cuidado Y su hermana Nunca habíamos salido igual No, no, no Cuidado, cuidado Bueno A los empujones limpios Qué peligro Le tiraron flores arriba al auto Ahora es un peligro Que avance, ¿no? Mirá Darío Pono No, Darío, tremendo ¿Cómo estás? Ahí va avanzando El trabajo de Darío López La salida de Milley Tiene personas Impresionante Esto es en Almagro Foto Otomilei La policía que trata de escoltarlo